Agárrala, agárrala, agárrala ¡Uh! ¡Dios! ¡Le bebe, bebe, bebe! Es que la gloria que ella está recibiendo es muy fuerte ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Sataraba! ¡Oh! ¡Le bebe, bebe, shataraba! ¡Algo nuevo! ¡Oh! 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 ¡Algo nuevo! ¡Oh! 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 ¡Vivo para adorarte! ¡Oh! 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 ¡Vivo para adorarte! ¡Oh! ¡Vivo para adorarte! ¡Le bebe, 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 bebe! ¡Hija, prepárate! ¡Nunca más tendrás el dolor! ¡Vivo para adorarte! ¡Vivo para adorarte! ¡Nunca más tendrás el dolor! ¡Vivo para adorarte! ¡Vivo! ¡Vivo para adorarte! ¡Vivo para adorarte! ¡Vivo para adorarte! Por eso él le dijo Le dijo al profeta Le voy a dar nuevo corazón Y le voy a dar espíritu nuevo Tú sabes que yo descubrí Dios, yo no sé si alguien va a tomar esta palabra ¿Sabes que descubrí? Que nunca Dios le da a alguien nuevo Algo nuevo A gente con espíritu viejo Pastor, ¿qué es un espíritu viejo? Un espíritu viejo Es alguien que no está listo Para recibir lo nuevo Hay gente que tiene espíritu viejo Pastor, ¿cómo identifico un espíritu viejo? Siete formas Los manuscritos revelan siete formas La gente que tiene espíritu viejo No pueden identificar atmósfera Cargada de gloria Hay alguien que tiene espíritu nuevo Porque el que tiene espíritu nuevo Es un espíritu nuevo Adora, adora, glorifica, exalta 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 Vivo para adorarte Dios Padre bendicela 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 Vivo para adorarte Vivo para adorarte Alguien que yo Alguien que adorarte Alguien que adorare a Dios por favor en este lugar Que es culpa de tu opinión Que es culpa de tu opinión A alguien que tiene espíritu nuevo Un espíritu nuevo Si tu mano no se quiere levantar El espíritu le dice a tu mano Levántate Cuando tú tienes espíritu nuevo Es imposible que no te muevas Es imposible porque si muevas Prepárate Prepárate Que el que está al lado tuyo Dile Prepárate 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 Hay alguien que yo lo va a llenar de su poder Dios te va a llenar de su autoridad Dios te va a llenar de su autoridad Dios te va a dar espíritu nuevo Dios te va a dar espíritu nuevo La tercera cosa que tienes que saber Es que un espíritu nuevo Es vibrante Es vibrante Tú sabes lo que es vibrante Es que todo el que está al lado tuyo Vas a sentir que tú tienes espíritu nuevo Pero hay gente que tiene espíritu viejo Porque yo no puedo ver que tiene espíritu viejo ¿Quién tiene espíritu nuevo? Eso es un espíritu nuevo Esteban ¿Quién tiene espíritu nuevo? ¿Quién tiene espíritu nuevo? Hay gente que está cayendo en todo el auditorio Déjalo en el suelo Déjalo en el suelo 5 5 La gente que tiene espíritu nuevo Es un espíritu nuevo Tienen la palabra que se llama contagiar Cuando tú tienes espíritu nuevo Todo el que está al lado tuyo se contagia Tú la transfieres Al que está al lado tuyo Dile recibe Dile recibe 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 Aure bebe beche Tarabababababa Fuego Fuego Candela Fuego 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 Cuando tú tienes espíritu nuevo Todo se contagia Todo se contamina La gente que está al lado tuyo Que no adoran a Dios De repente adoran a Dios Cuando tú tienes espíritu nuevo La gente se dan cuenta El que te da la mano Dice que lo que tienes es hombre El que te saluda Hay alguien que Tiene espíritu nuevo a ti Hay alguien que tiene espíritu nuevo Hay alguien que se le fue la crisis Se le fue la amargura Se fue la ansiedad Tiene espíritu nuevo Fuego de Dios Le bebes Cuando hay espíritu nuevo Por último Es que el espíritu El espíritu nuevo Está listo para eso Nunca Nunca Dios mío Ojalá alguien tome esta palabra El espíritu nuevo Nunca Nunca Está en un lugar Donde está el espíritu santo Y se queda sin recibir El espíritu nuevo Y se queda sin recibir el espíritu nuevo Oh mira Dios mío Pastor ¿Qué me estás diciendo? Levanta tu mano Lo que estoy diciendo Es que Dios Te va a llenar De tanta gloria Que algunos no podrán estar de pies Hay gente que van a correr Gente van a salir corriendo Porque el espíritu nuevo Va a traer revolución Fuego Poder Hay gente que Dios lo toca Le bebe Espíritu nuevo Fuego Agarra Espíritu nuevo Espíritu nuevo Espíritu nuevo Hay gente con espíritu nuevo Le bebe Agarra Agarra Le bebe Espíritu nuevo Dios mío Alguien Agárrala Tráigala 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 Espíritu nuevo Gente con espíritu nuevo Gente con espíritu nuevo El espíritu nuevo Trae revolución Yo siento una revolución Sobre hombres Sobre mujeres Yo quiero que te prepares El que no tiene espíritu nuevo Que se quite de aquí Yo no vine a ministrar La gente con espíritu viejo Yo vine a hablarle a gente De espíritu nuevo Los que tienen espíritu nuevo Prepárate 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 Hay gente que no podrán Estar de pies Dios te va a tocar El fuego 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 te va a tocar Uno Le bebo Dos Dos Mira 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 Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu de Dios Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Vivo 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 para adorarte Espíritu Nuevo Espíritu Nuevo Espíritu Nuevo Espíritu Nuevo Espíritu Nuevo Espíritu Nuevo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo Para adorarte Espíritu nuevo Hay alguien que Dios le está metiendo a revolución 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 Cuando el Espíritu nuevo Cae sobre ti Se va la amalgura Se va la tristeza Se va la ansiedad Cuando el Espíritu nuevo Cae sobre ti Se va la desesperación Yo puedo ver Como hay gente que le está cayendo una unción Una unción Del Espíritu nuevo Corre 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 Que la unción de Dios Va a tocarte hoy Tráela, tráela Es que el Espíritu nuevo Emborracha Tráela La que está vestida de blanco Tráela Trae esa mujer Trae esa mujer Tráela Es que tiene el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se fue el Espíritu viejo Y llegó sobre ella el Espíritu nuevo Y llegó sobre ella el Espíritu nuevo Levanta tu mano donde quiera que sea Cuando el Espíritu nuevo llega Hay una revolución Pastor que está diciendo Es que esa revolución Va a provocar que tus demonios salgan corriendo Va a provocar que los demonios que te perseguían corran Hay alguien Que se va para su casa con tanta gloria Que antes que tú llegues los demonios se van Alguien está aquí hoy Donde está la gente que tiene el Espíritu nuevo Levanta tu mano por favor De lo que tengo te doy Viene Viene fuego Viene poder Viene revolución Viene milagro Viene manifestación El Espíritu nuevo te va a tocar El Espíritu de Dios te va a tocar Mujer prepárate Hombre de Dios prepárate Va a ser Predicador igual que yo Va a ser levita igual que yo Va a enseñar la palabra Hoy te bendigo Y de santo gloria De lo que tengo te doy Recibe 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 Pro Fuego de Dios Alguien adore a Dios por favor aquí hoy Es el día 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 Agárralo allá atrás Gente que están cayendo en todo el auditorio Gente que están cayendo en todo el auditorio Gente que están cayendo en todo el auditorio Hoy es el día Agárralo allá atrás Donde Dios provoca revolución Dios provoca revolución Dios provoca revolución Dios provoca revolución Quiero que sepa eso Cuando tú tienes el Espíritu nuevo Tú estás listo para ver Te voy a enseñar un misterio Cuando yo entendí lo del Espíritu nuevo Me di cuenta que era mejor que buscar la unción Yo voy a hablarle a alguien Porque hay gente que busca la unción Pero se queda con el Espíritu viejo De manera que cuando tú tienes el Espíritu nuevo Ya se fue todo lo que limita la unción Ya se fue todo lo que limita la gloria de Dios Yo hoy Vengo a desatar en el nombre de Jesús Que la gloria que va a caer sobre ti Es tan fuerte Que tu pierna no podrá soportar tu cuerpo Es tan fuerte Que algunos van a tener que llevarlo a su casa Es tan fuerte Que los milagros van a suceder sin declararlo Dios mío agárrala esa mujer Es que el poder está sobre ella El poder está sobre ella Hay alguien que está recibiendo Espíritu nuevo Quiero que te prepares Ya terminó mi tiempo Quiero que te prepares Quiero que te prepares Dije de este lado Quiero que te prepares De este lado Quiero que te prepares Voy a soplar Voy a soplar Se va a meter el día de Pentecostés aquí Lo que nunca habían visto en Curaçao Lo van a ver hoy La unción te va a aumentar El poder te va a aumentar Los milagros se van a aumentar La manifestación se va a aumentar Tú a entrar en un movimiento Una revolución Hay gente que ya la revolución la está tocando No te sorprendas Si alguien sale corriendo Prepárate Prepárate Porque hoy Va a correr Yo veo mujeres con espíritu nuevo Hombre con espíritu nuevo Jóvenes con espíritu nuevo Prepárate Prepárate Uno Dos Dos Prepárate Prepárate Tres Fuego Candela Juego Candela Candela De lo que tengo Te voy Agárralo Fuego Agárralo Fuego Gente que están cayendo Fuego 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 Dios Fuego Dios Vivo Le voy a Lleva Un sol Traba Shau Támalo Fuego 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 Támalo Fuego 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 Para adorarte Dios mío ¿Qué es esto? Para adorarte Dilo 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 Vivo Para adorarte Vivo Para adorarte Yo vivo Para adorarte Tiene espíritu nuevo Espíritu nuevo Dios Mira la gente allá como está recibiendo El pueblo está en el suelo adorando a Dios Hay alguien que Dios le está poniendo espíritu nuevo Espíritu nuevo Espíritu nuevo Adóralo hija Hijo Vivo Vivo Corre, corre Corre Corre, corre, corre Corre Acércate, corre Acércate, acércate Dios, Dios Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Oh, 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 oh Al profeta Declaro bendición de profeta De lo que tengo Voy a hacer contigo Lo que no he hecho con nadie Te voy a dar de lo que tengo Espíritu Santo Espíritu de Dios Toda la unción que está sobre mí Ponla sobre esta mujer Que ha traducido Y hoy tú le pones espíritu nuevo Fuerza Poder Fuego Alguien adore a Dios por favor hoy Es el día de Dios Dios mío Padre bendice a esos pastores Bendice a esos pastores Con ellos y sus hijos Fuego 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 sobre ellos Poder sobre ellos Manifestación sobre ellos Alguien adore a Dios por favor aquí Dios la tiene para un trabajo especial Dios tiene un trabajo especial Usted sabe lo que hay que hacer Y sabe Que Dios la tiene también Por un tiempo limitado Está consciente Hay muchos de ellos que no lo saben Pero hoy lo estoy revelando Porque su tiempo es limitado Hay un momento luego de salida Y luego de regreso Sabe que hay que romper cosas Pero hay personas que no conocen El mundo espiritual Porque no tienen espíritu nuevo Pero Dios a usted le puso espíritu nuevo Va a tener que hacerlo Tendrá que cumplir con todo lo que Dios le mandó a hacer Dios le mandó a hacer cosas extraordinarias Cosas fuertes Cosas que muchos pastores aquí no entienden Que muchos profetas aquí no entienden Algunos le han tildado de bruja Algunos le han tildado de que no hace lo correcto Porque camina por el Espíritu Y como camina por el Espíritu Sabe obrar en el Espíritu Hoy yo le digo En el nombre de Jesús Verá el reino de Dios Verá el reino de Dios De los que tengo Vine con espíritu mayor Y vine a poner El Espíritu de Dios A su disposición En el nombre de Jesús Hoy se rompe toda persecución Toda persecución Porque hay una persona que la persigue Y no quieren que usted se levante Pero recuerde esto Después de este día Aquellos que los persiguen Que están rompiendo La programación Que están levantándole calumnia Yo hoy profetizo Que el Espíritu Nuevo La va a bendecir De lo que tengo le doy Le vengo a dar de lo que tengo Reciba esto Para que rompa Todo Espíritu Nuevo Todo Espíritu Viejo Fuego Candela Alguien está listo Le bebe Sétoromo Sótara Lo quiere 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 Alguien adore a Dios Tómalo Tómalo Tú mire Tú mire Tú mire Tú mire Projeta Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo Para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo Para adorarte Yo vivo Para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo Para adorarte Yo vivo Déjala que ruede Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Levanta Levanta tu mano Al llegador Y a Dios Por favor En este lugar Dios propone el lugar Aquí Le bebe Eres camarógrafo Alguien adore a Dios Alguien adore a Dios Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Hay algo que quiero hacer hoy Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Quiero hacer algo Quiero hacer algo muy especial hoy Yo sé que hay gente Que tienen espíritu nuevo Y levante la mano Hay gente Que